¿Qué es la responsabilidad de la INDA? Que apoyaron esta institución, apoyados también por la Dirección Nacional de Deportes, que nos aportaron la compra de las camisetas, de los chalecos, de los zapatos. Un aporte también, como ven, del gran galpón saludable del mercado modelo, que instrumentó hoy todo el cierre de la entrega de trofeos. Y, en fin, muy contentos porque a lo largo de 20 partidos sufrimos solo una quebradura de un niño, que ya está acá, que hoy va a tener también su premio. Todos van a estar premiados, todos van a ser un gran equipo para transformar en un mediano plazo. Una gran jugada con estas características, pero a nivel nacional, lo que implica un esfuerzo bastante importante.